Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y como os prometi, hoy vamos a probar niveles De los que me habéis recomendado Que tengo ahí una lista super tocha Y voy a empezar por uno que me ha llamado mucho la atención Que me lo pusisteis por Twitter Y que me ponéis que mire este nivel Porque tiene no se que movidas de un glitch Voy a mirarlo Espero que no se me bugue las consolas Algunas movidas así raras Pero bueno, vamos a darle caña chicos Vale, aquí tenemos Die after getting the gold What? Vale, dice, te da una pista, vale Te da una pista, Nintendo por favor no me baníes O sea, supongo que es porque Nintendo Los niveles que llevan glitch o lo que sean Pues los van quitando lo que sea Pero bueno, que me parece bien Porque hay algunos niveles que claro Me pasaba mucho en el Mario Maker 1 Si no os acordáis que a lo último La gente se dedicaba solo a hacer niveles de glitches Y claro, si tú no conocías el glitch No te pasabas el nivel en la vida, tío Y era como ¿Qué hago yo con este nivel? No me lo puedo pasar Pero bueno Vamos a darle caña chicos Y recordaros que abajo habéis visto un cartelito Donde os pone Donde podéis mandarme vuestros niveles recomendados Y toda la pesca, vale Así que Vamos a darle a jugar Y ahora que nos haces Sigo con Toadette Me voy a cambiar ahora Me voy a poner yo que sé Luigi, tío En verdad le tendría que poner Mario Lo siento si me escucháis Con la voz así como muy nasal Pero es que estoy otra vez Con resfriado, tío De verdad, o sea Me he resfriado Pero me noto que tengo mocos, tío Vale De aquí lo que hay es una tubería Y una puerta, tío No sé por dónde entrar ¿Por la puerta? What the? ¿Y te mueres? Pero si he tocado la meta ¿Qué me dices? Has ido hasta el... O sea, he tocado la meta, ¿no? Espérate, espérate, espérate Que sigue, sigue, sigue Se baja la bandera y todo Oh, espérate, espérate ¿Podemos pulsar ese botón? ¿Podemos pulsar el botón? O eso es la... Eso sea la pista Porque salía como la tubería A ver, a ver Quiero probar si puedo moverme Mientras me empuja No, no, no puedo, no puedo La pista es... Al lado de los pinchos En la tubería Vale, 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 vale Hostia, qué bueno esto, chaval ¿Qué dices? ¿Aquí era? Sí What the... What the fuck? Eh, ahí no me pilla Qué narices, tío Supongo que este es el mismo glitch Que vimos en el vídeo el otro día Mirad que tiene el récord Es como yo Tiene... Tiene platita, tío Eh, supongo que es como el glitch Que vimos el otro día Ese que te subías a la media Y tirabas para arriba Que era como Bueno, vale, ok Pero, pero ya O sea, no tiene más Bueno, pues hasta el acceso Para ver el glitch este De coger la media y que te maten Es curioso, por lo menos Pero poco más, la verdad Uh, escapar en la mansión encantada Ja, ja, ja Uh, 6 con 78 Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Que normalmente cuando me recomendáis niveles de estos Suelen ser como más O sea, 30% 50% o casi Pero no un 3 con no sé cuánto Que puede ser porque lo haya jugado mucha gente Vale, o sea Pero vamos a ver de qué va esto Qué guapo, eh El candelabro está súper chulo, tío Supongo que tendré que ir por arriba Y habrá varios caminos o algo Porque por aquí abajo ya no veo más nada No, por aquí abajo ni nada, ¿verdad? Bueno, hay un camino aquí Pero no sé qué tiene Tiene pinta que esta parte de aquí Se puede romper, digamos Y salir por ahí, eh Y aquí tenemos que encontrar una llave Vale, 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 vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Se va por aquí arriba, no? Da mal rollo, eh O sea, hay niveles que hacen muy bien la... Hostia, por un segundo pensé que caía por ahí al lado por la tubería, tío Eh, hay niveles que hacen muy, muy bien lo de la ambientación, eh Vale, ¿qué hay que hacer por aquí? Chin, 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 chin Vale, se va por aquí arriba, imagino Vale, vale, tendré que esperar que se vaya él Vete, vete, vete Y ahora, ¿por aquí abajo? Hola, qué guapo, tío ¿Y hay algo aquí arriba? Nope Vale, pues vamos por abajo Uf, por un segundo pensé que iba a caer unos pinchos o algo Vale, vale Volvemos ya con la llave, eh O sea, ya tenemos la llave Espera, que... Dios, es que esa me ha quedado Toda detallada, a medias, tío Tengo que empezar de cero, eh O sea, me toca empezar de cero, tío Bueno, como ya sabemos más o menos con el nivel, tampoco pasa nada Pero da un poco de rabia Vale, por aquí Vale, vale, esta parte es facilita, así que Realmente tampoco es muy complicado ¿Cómo engaña esa parte? Es que parece Parece que vayas a caer ahí Los pinchos Y te la cuelan, pero tochísima que te la cuelan, eh Vale, vamos Vamos a hacer todo medio rápido Venga, va Ya está, venga, me piro Está por aquí Vale, vale, vale Aquí nos toca correr Me encanta el sonido de este tío Vale, y ahora vamos a ir a saco Porque la parte esa me había quedado ahí súper empanado, eh Vale, vamos, vamos, vamos De hecho quiero ver una cosa aquí Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? No puedo Uy, voy, voy, voy Dejando de bromas Hostia, pero es que aquí me ha pillado como súper fuerte O sea, me han pillado muy rápido, eh Uf, esto se va a quedar muy ajustado, eh Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Wow Uf, estaba ahí en plan de algo hecho mal, me iba a morir Me iba a morir, pero no me he muerto, no me he muerto Vale, ya no hay puerta aquí Wow, 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 wow Ha cambiado toda la mansión, tío Hostia, qué mal rollo ahí todos los cráneos No, no, socorro Qué tengo que hacer Salir, supongo Qué guapo, tío Qué guay La ambientación es muy chula Además escuchan todos los ruidos de fondo ahí en plan Súper creepy Vale Si me agacho no me pillan Vale Pues está arreglado Uf, ese sí que me va a pillar Ese sí que me pillaba, chaval Ten cuidado Vale, por ahí viene otro Vale Vale, vale, vale Wow Qué guapo, tío Está súper guay el nivel, eh Vale, me agacho Me voy a esperar aquí Ahora sí Vale, 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 vale Uf, aquí hay que saltar, eh Aquí hay que saltar, cuidadito Vale, tío, qué chulo está el nivel, eh O sea, me mola porque es larguito No es el típico nivel de que te mete cuatro sustitos Y ya está No, 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 no Tienes ahí tu movidita, tío De la mansión encantada, a tope Vale, aquí, por aquí Vale, por aquí no se puede Pero por ahí arriba sí O sea, parece realmente un nivel De mansión encantada De un Mario, eh Vale, supongo que tengo que ir Vale, vale Claro, tendré que ir haciendo los saltos Así un poco De memoria, ¿sabes? Vale Vale, vale ¿A qué? Vale, pero aquí habrá que hacer algo Para que esto baje, ¿no? Digo yo Eh Necesitamos un pou O algo así Pero no tengo ni idea ¿Dónde estará? ¿Dónde hay un pou, loco? Tiene que haber un pou por aquí En algún sitio Ah, ja, ja Ya lo he visto Ya lo he visto Madre mía Hostia Ah, vale, vale Que esto lo que hace Es que se haga otro pou en la tubería ¿No? Supongo Vale, vale Claro, con el pou encima Vamos iluminando más Y podemos ver el escenario ¡Qué guapo! ¿No sabía que cuando llevas un pou? Mira lo que ilumina ¡Plaf! Es como que juntar La luz del pou con la tuya Y ¡Paf! Oye, pues está guapísimo Esto para hacer niveles Eh A oscuras, ¿eh? Está guapísimo Para hacer niveles a oscuras No sabía eso, tío ¡Qué guapo! ¿Por qué esto tiene tan mala cara? Pero tan, tan mala cara ¿Qué por aquí? Un muro, no hay nada, vale Oh my god Uf No sé si entrar o investigar por aquí O, 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 o Dice que por aquí No sé qué hacer, tío Me ha salido la marca del glitch Y ahora ya no sé si es que tengo que entrar aquí O tengo que irme para la izquierda a investigar ¡Qué guapo este nivel, eh! Pen, pen ¿Qué tengo que hacer aquí? Aguantar, ¿no? Vale, por el momento, bien Pen, pen Es esto lo que tengo que hacer, ¿no? O sea Ah, vale, vale, vale Tengo que ir hasta el extremo Para que se caigan los estos Vale, vale No es como que no como se llaman, tío Pen, pen, pen ¡Hostias, hostias! Vale, vale, vale Tenemos la llave No sé para dónde es Pero tengo la llave Para aquí Hostia, qué guapo esto, ¿no? O sea, es todo súper enrevesado Y se acabó aquí Qué guapo Mola un montón del nivel Porque es mazo enrevesado Y no sabes si estás yendo, volviendo Si has vuelto al principio Si estás cogiendo la puerta Que no sé qué Porque los escenarios son todos Como muy parecidos Pero como distorsionados Como cambiados de forma, tío Guapísimo este nivel, eh Guapísimo Está súper chulo, tío Ojo, cuidado a este, eh Por dificultad 3, largo Vamos a ver si es verdad Que es largo o no Pero bueno Tienes que hacerlo solo con la A Por ahí O sea, supongo que te lo puedes hacer normal Pero pone Lo puedes hacer solo pulsando la A Lo intentamos, ¿no? La A solo, chicos Bueno, yo suelo jugar con la X y el B Pero, quería con la Y y el B Pero vamos, si quieren el A Yo juego con el A Que no pasa nada, eh Claro, la gente suele jugar Con el B para correr Y el A para saltar Pero yo no juego así Yo tengo el B para saltar Y el A para saltar Y el Y y el X para correr Vale, vamos ahí Vale, sí, sí Te lo puedes hacer solo con el A Pero tendrás que pulsar algo con O sea, tendrás que darle dirección, ¿no? Porque si no, lo veo complicado Ah, pues no, mira Te lo puedes hacer solo con el A ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Venga, vamos a hacerlo solo con el A Tiki, tiki, tiki Bueno, aquí tengo que esperar más Más, 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 más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! Vale, 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 vale Despacito con buena letra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Me gusta Estos niveles de solo usar el A Solo usar el salto Solo usar el no sé qué Siempre me han gustado mucho, tío Venga, vamos Vale, viene el champiñón Que no me hace falta para nada Ahí ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! No estoy usando nada más que nada, eh O sea, mira Tengo esta mano libre Para que lo veáis Tiki, tiki, tiki Tengo la mano libre ahí ¡Eh! Mira, está solo la, tío Solo la ¡Ja, ja, ja, ja! Es genial esto, tío Molo mucho Que ya hemos jugado niveles parecidos, eh Pero No sé si me han hecho gracia, tío ¡Chin, chin, 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 chin! Como falláis aquí a long y off La han liado gordísima, ¿sabes? Venga, pegamos a esa Por un segundo pensé que no llegaba, eh Por un segundo pensé que no llegaba Que la liaba ahí gordísima, tío Vale, 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 vale ¡Ja, ja, 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 ja! Esta parte mola, eh Esta parte mola muchísimo, tío ¡Hostia! No me esperaba que he venido otra vez No me esperaba esa última, eh No me esperaba que, claro No me había fijado que iba a volver otra vez Y me he quedado como Pero bueno Teníamos el champiñón así No pasa nada ¡Qué guapo, tío! Este nivel ha estado súper gracioso, chaval Ha estado muy, 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 muy Pero que muy bien, eh ¡Ay, míralo! Ahí ya está el récord con las tres estrellitas Me da rabia, os lo digo en serio O sea, no rabia que tenga las tres estrellitas Sino no haberme las sacado yo Básicamente me da rabia Porque me gusta y con las tres estrellas, tío Es como guay Vale, vale Vamos a jugar uno último, chicos What the fuck El parque temático ¿Vale? El parque de atracciones Que te hagámoslo como queráis Del reino champiñón Disfruta de las atracciones Y consigue la llave que hace falta Para desbloquear el premio especial Me habéis puesto en Twitter Que ponía Bueno, esto no era en Twitter Esto lo que lo vi en YouTube Ponía ¿Cómo era? Te mando un nivel anti-estrés No sé por qué me da que las comillas eran como Bueno, anti-estrés habrá que verlo, ¿sabes? Vale, vale, vale Marron Kingdom Theme Park Vamos a ir No sé cómo será Pero me llama la atención Lo del parque temático, tío ¿Este qué es el que me cobra la entrada? Venga, ya hemos pasado Aquí hay muchas puertas Muchas movidas Muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué hay tantas cosas aquí? Estoy un poco rayado Vamos a empezar por ir por aquí No, no puedo ir por aquí Porque tenemos que quitar Los bloques estos rojos de On y Off Vale, vale, vale Pues entonces tendremos que pillar Esto de aquí va a hacer algo Ostias Vale, vale Tenemos que conseguir Moneditas Vale, claro Estas son las atracciones, digamos ¡Qué guapo, tío! Oye, pues sí que parece un nivel anti-estrés Pero con minijuegos molones, tío Hostia, no me metáis aquí Si no, no salgo, loco Dejadme salir, por favor ¡Gracias! Ahí os quedáis Hostia, qué guay, tío Son como minijueguitos Todo, ¿ves? Oye, es un nivel anti- ¿Ves esto? Es un nivel anti-estrés Guay Es un nivel anti-estrés Con minijueguitos Y eso es bien, tío No es el típico nivel anti-estrés Que ya hay 80.000 de... Oh, mira como matas 40.000 enemigos A la velocidad de la luz Mientras no haces Absolutamente nada Te quedas mirando Este está guay, tío ¿Ves? Esto sería como las escalitas Para subirte a la atracción Qué guay Vale, vale, vale Vamos para la siguiente Claro, esto es como si fuera la noria, ¿no? Qué guapo, tío Qué guapo Quiero darles Quiero verlos reventar los... A los estos, tío Vale, vale Por aquí más Vale, por aquí tenemos para bajar Y por aquí, ¿qué hay? Oh, aquí hay algo Esto es una especie de tobogán o algo Poin No sé dónde me llevará esta puerta Igual, me estoy colando Pero bueno Vale, no veo mon... Ah, sí, la he visto, la he visto, la he visto La he visto Tía, pero llegar ahí es... Es fino, ¿eh? Claro, porque tienes que llegar Antes de que venga Ese de ahí al fondo, ¿sabes? Uff, es chungo Es chunguísimo, tío Es chunguísimo, ¿eh? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Hostia Hostia, chaval Creo que el truquito está en pasar más bien así ¿Sabes? O sea, por detrás Hostia, chaval ¿Cómo se las trae esto, eh? Pero se las trae mogollón Que parece fácil Pero bueno, también que soy tonto, ¿no? ¡Ja, ja! Hostia, no seréis yo el más tonto del pueblo, ¿no? Hostia, es que no me había dado cuenta hasta ahora, tío Que pensaba que las lianas eran decorativas, tú Me quedo pensando Ah, mira, tiene una decoración verde de fondo ¿Seré tonto, tío? Pero profundo, ¿no? Pero profundo, ¿no? Pero, o sea, ¿estaríais en el vídeo? Es que estoy seguro Decidme en los comentarios, por favor Que estáis pensando en el vídeo, tío Tampoco os paseo ofensivo, ¿vale? Pero Es que estaríais en el vídeo en plan de... De viéndome... ¿Qué haces, Symphony, con tu vida? O sea... ¿Qué haces? ¿Cómo que es súper complicado? ¿Qué estás hablando? ¿Quieres subirte las lianas? Empanao Vale, vamos a la montañita rusa ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Este nivel mola, tío Me gusta mucho, sí señor ¡Pam, para, pam, pam! ¡Pam, pam! Ahí está la monedita ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay, tío! Soy tonto Es que yo cogerla sin plan rápido Y ahora me va a tocar montarme otra vez Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabíamos que muy listo no soy Ya lo habéis visto hace un segundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, pero qué fail, chaval, eh! Ha sido tristísimo eso, tío Ha sido tristísimo ahí Ya en plan de... ¡Uy! Pero ¿cómo se pilla la moneda? Esta es complicado Aquí tienes que saltar Que si no sé qué Que si no sé cuándo Además que soy tonto Porque la iba a pillar igual O sea, es tontería Vale, vale, vale Nos quedan dos, chicos ¿Y no se estarán por aquí? No, porque esta es la entrada Vale, 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 vale Tendremos que entrar en la marquita Esta que tenemos atrás de entrar Esto de aquí Vale, vale, vale Lo de la lía Ha sido tristísimo, eh O sea, es que me dibería Buencita a mí mismo, tío Pero hay muchas veces que... Esto os lo he dicho muchas veces Y hay mucha gente que no se lo cree Pero es que cuando estás Jugando mientras comentas No... Al final no estás atento a todo, tío No estás atento a todo Porque estás más pendiente De qué estás diciendo Qué vas a hacer Qué vas a decir Que el vídeo quede rápido No rápido, sino que es dinámico Y entretenido Que tal, que bueno Y al final Lo que pasa es esto, tío Que se te va la flapa Y no dices todo lo que tienes que decir Vale, por aquí Por aquí Aquí está la otra Esto es como una especie de acuario O algo así, ¿no? O yo que sé Ahora que estás hablando de esta música Chicos, no sé si habéis enterado el rumor Que de momento es un rumor No está confirmado ni nada así De que puede que saquen Un Mario Sunshine Remasterizado, chicos Lo cual estaría súper guay Porque Mario Sunshine Realmente si le mejoras el control Que el de Gamecube era un poco regulero Y la cámara, sobre todo Que la cámara del Mario Sunshine Ya viste que te dejaba vendidísimo Sería un juegazo, ¿eh? Pero un juegazo de Mario gordísimo De hecho, chicos Si vuelven O sea, si sacan el Mario Sunshine En... Remasterizado ¿Queréis que lo vuelva a subir? O sea, ¿os gustaría volver a verlo? Pero la versión remasterizado ¿O es como... Bueno, ya lo hemos visto en el canal Esto anteriormente lo subo otra vez? Dejadme en los comentarios también, chicos Porque quiero saberlo, ¿eh? Vale, tenemos la llave Ya nos podemos ir para el fondo Supongo aquí donde la llave Lo que vamos a hacer es activar El on y off Y entonces podemos volver a... A lo del principio o algo No tengo ni idea A ver, ¿qué hay por aquí? Sí Ya salí De hecho, vamos a salir justo al lado Imagino, ¿no? Pam, pam Bien, 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 bien Vale, ¿y aquí qué hacemos? Es como un globo, ¿no? Sí, tenía minta Es como una especie de... Sí, sí, es como un globo ¿Hay algo más escondido? Bueno, hay algo ahí Pam, pam Vale, ¿qué hacemos aquí? Enjoy Espérate, espérate Sí, sí, que ya sé que es por ahí Tranquilo, ¿eh? Que ya me he dado cuenta ¿Qué es esto de Enjoy? Me da un poco de miedo, ¿eh? ¡Oh, MVP! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mírase el castillo, tío! El castillo de Peach ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guay esto, chaval! ¡Qué guapo, eh! ¡Mueve muchísimo! Es como si fuera ya el recorrido De los fuegos artificiales Del final Si escuchan los fuegos artificiales Y... El plan típico de ¡Mira, qué guapo! Y la trifuerza O algo así ¡Ja, ja, ja! Es que no sé si es una trifuerza Que me dice es Pero bueno No pegaría fuera de la trifuerza Porque se supone que esto es el reino champiñón No sé muy lo que sería El castillo de Bowser, tío ¡Qué grande! Es que no sé Yo veo un triángulo, tío Amarillo Y mi vena celdera Me viene directamente La trifuerza ahí Muy fuerte, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Mira, tío! ¡Ja, ja! Es como la meta Del nivel 1-1 Del Mario Bros, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! El parque temático este Y qué lástima Lo tonto que soy Que me queda ahí Un cuarto de hora En plan de ¿Cómo se coge esas monedas Con los donuts? Es que soy retrasado Perdió Pero en serio Dejadme vuestra opinión De lo del Mario Sunshine Más que lo de insultarme Porque sois un normal Que ya lo sé No hace falta que me lo digáis Quiero que me digáis Si eso Si os gustaría O sea, ya subí el Mario Sunshine De la De la Gamecube Y me gustaría saber Si os gustaría ver Pues eso Mario Sunshine Si lo sacan remasterizado De hecho De hecho Voy a paralizar La idea que tenía De subir Los Paper Mario O alguno De los Paper Mario Porque Otro de los rumores Es que van a sacar Una especie de trilogía Con el Paper Mario 1 El 2 Y el 3 Que no me acuerdo exactamente Cuál sería El color Splash Si no contamos Los de 3DS Está el Paper Mario O sea, el Super Paper Mario Podría ser también Pero es que es como Muy distinto ¿Sabes? Sería el Paper Mario El primero El de las puertas milenarias Si no recuerdo mal Que es el de Gamecube Y el tercero Si no contamos El Super Paper Mario Ese que Es un Paper Mario Pero a la vez no lo es Porque la jugabilidad Es como muy distinta Sería el Color Splash Supongo Si sacaran una trilogía De los 3 Evidentemente Me subirían No los 3 Pero El Color Splash Se ve muy bien No hace falta Es que el Color Splash No necesita una remasterización Como mucho Una versión port Igual que está El Mario Kart Deluxe Y demás Pero yo no lo tocaría Es que se ve Preciosísimo Pero Subir el primero y el segundo No estaría mal Tío Sobre todo porque La puerta milenaria Me lo recomendáis Muchísimo Y tengo muchas ganas De jugarlo Y el primero Recuerdo haber jugado algo Pero no recuerdo Gran cosa La verdad Así que De momento voy a paralizar Esto de subir juegos Antiguos de Mario Porque como está el rumor ese De que Como es el 35 aniversario De Mario y demás Van a sacar un montón De juegos de Mario Remasterizados Voy a parar cualquier juego De Mario No voy a subir Ni uno solo más No voy a subir Mario Landon Ni uno así No voy a ser que les dé por sacar Yo que sé Super Mario Collection Y es una especie de Super Mario All Star Pero con un Porrón De juegos de Mario ¿Vale? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle un like Si es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Mi 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 Haca L Gracias por ver el video.